Caminadora con ruedas y silla de ruedas de transporte Drive Medical Nitro Duet Rollator, cuenta con dos posiciones de respaldo y movilidad plegable para el rodillo doble y silla de ruedas. La silla de transporte multifuncional permite al usuario desplazarse de forma independiente o ser empujado de forma segura por un cuidador combinando las características de un andador y una silla de transporte en una unidad funcional. Fácilmente ajustable. Ajuste de la altura del soporte de espalda y respaldo contorneado de dos posiciones se invierte sin herramientas para cambiar fácilmente entre dos funciones. Radio de giro mejorado. Diseño de horquilla con ruedas delanteras grandes de 10 pulgadas que mejoran el radio de giro mientras mantienen la comodidad. Diseño plegable. La funcionalidad cruzada permite una mayor estabilidad, además de plegarse para almacenar. Especificaciones. Los cables de freno interiores están dentro del marco para maximizar la seguridad. Color, rojo. Ruedas, 6 pulgadas. Ruedas delanteras, 10 pulgadas. Ruedas traseras. Tamaño, 8 de octubre-6 de octubre de 10 pulgadas. Medida de la correa. 32 y 37 pulgadas. Ancho del mango interior, 17 centímetros. Profundidad del asiento, 8 pulgadas. Altura del asiento al suelo, 20 pulgadas. Ancho del asiento, 1.5 pulgadas. Peso, 22.0 libras. Capacidad de peso, 300 libras. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Producto increíble. Este producto es increíble. Mi esposa necesitaba algo que pudiera cumplir una doble función por diversas razones. Primero probamos otra versión, que resultó ser demasiado ancha para caber cómodamente por las puertas, y tenía un asiento que parecía estar sentado sobre una loza de concreto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.